El regalo más grande que el Señor nos ha dado ha sido habernos entregado su Santo Espíritu por eso el Señor Jesucristo antes de su vida decía es necesario que yo me vaya porque si no me voy no vendrá a ustedes el Paráclito, el Consolador, el Espíritu Santo por eso abrámonos a la acción amorosa del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas para que Él venga a transformar nuestros corazones para que Él venga a darnos convicción lo que Dios a través de su Dios Jesucristo ha hecho por nosotros que ha sido la salvación y para que el Espíritu Santo traiga a nosotros la conversión como ese regalo dado por Dios porque necesitamos del Espíritu de Dios para nosotros volvernos de verdad nuestras vidas al Señor así que es Pentecostés cada vez que nosotros recibimos esto y por eso Pentecostés es la fiesta del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado así que vivámonos con muchísima intensidad creyéndole al Señor lo que Él nos quiere dar y que quiere renovar en cada una de nuestras vidas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!